¡Bienvenido a todos para la lucha libre y táctil! ¡El proyecto El Seminar! En la esquina opuesta, tenemos a Nacho y Esqueleto. ¡Sáquenlo de ahí! ¿Qué va a ser? ¿Máscara o cabellera? Sus pelos. Apostamos sus pelos. ¿Eh? Encárgate de ese mental. Yo lo haré del pony. ¿Cómo voy a luchar con ese? Cuando tú eres rápido y alto como una gacela, puedes ganar. Pidele fuerzas a nuestro señor. Yo no creo en Dios, creo en la ciencia. ¿Estás bautizado? ¡Ey! ¡Ahora verán cómo se lucha! ¡Qué bueno es! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ya hablo a ti! ¡Ahora verás! ¿Está rica la mazorquita? ¡Guárdame un poco de maíz para luego! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡No le hagas daño! ¡Ah! 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 ¡Vamos, esqueleto! ¡Choca la mano! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Quieres bailar? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa! ¡Ruñito! ¡Ah! ¡Ruñito me pillas! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ahí te tengo! ¡Beso mucho! ¡El abrazo de las racontas! ¡Eran un par de blandengues, eh! Me arrancaron el pelo, ¿sabes? Estoy horroroso. Vamos al de una vez. Y tú les diste permiso para hacerme eso. No podía dejar que nadie me viera la cara, Steven. Vamos. Esta noche, notó algo dentro de mí que no había sentido nunca. ¿Te acuerdas de ese momento? Cuando todos han coreado mi nombre. Y en ese instante me he rasgado la camiseta. Sí, ya he visto cómo te dejaban inconsciente, ¿recuerdas? ¿Qué es esto? Es dinero. ¿Qué creías? Pero hemos perdido. Todos nos llevamos una parte. Escuchad, el público os adora, chicos. Volvéis la semana que viene y os conseguiré otro compadre. Por esta calle de esta mala veje, dice que sale una llorona loca. Por esta calle de esta mala veje, dice que sale una llorona loca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido a la boca. Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido a la boca. A mí me salió una noche, una noche en carnaval. Y a la cintura, que me agarre, que me siga, que me siga, que me agarre la llorona por detrás. Que me agarre, que me agarre, que me agarre, que me agarre, por aquí, por allá.